Comando de Jungla, Operaciones Especiales, Terrorismo Internacional, Armas Automáticas, Emboscadas y Contraemboscadas, son parte de las asignaturas impartidas a cadetes y elementos de la Agencia de Seguridad Estatal, con la finalidad de combatir la situación de violencia que existe en el país y en el Estado. Aunado a ello, el Instituto de Profesionalización de la ACE está capacitando a elementos municipales. Estamos teniendo una cobertura muy importante en los municipios de más alta incidencia, ahorita nos encontramos en Ecatepec, vamos a apoyar a Tlanepantla de Bás, estuvimos en toda la región Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal, en el Valle de Toluca. Explicó que alrededor de 10.000 elementos de diversas corporaciones han sido capacitados y cada año egresan 1.000 de la Agencia de Seguridad Estatal. Sin embargo, existen 20.000 elementos municipales y 60.000 estatales, por lo que no se logrará capacitar a todos durante esta administración, que concluye en unos meses. Son más de 22.000. Lo que pasa es que nosotros no podemos dejar descubierto el estado de fuerza de todas las policías municipales, entonces tenemos como meta mínimo lograr de un 50-60%. Para este periodo de capacitación que inició en marzo, se espera que elementos de la Policía de Colombia y Perú participen en la capacitación de los 600 elementos que se encuentran en el curso para reforzar temas relacionados con el narcotráfico y terrorismo. Manuel Prado, Televisa Estado de México.